Y una pareja de la tercera edad se encuentra en estos momentos entre la vida y la muerte, tras haber sido atacados por un gran enjambre de abejas, así como lo está escuchando. Los hechos ocurrieron alrededor de las 7 de la tarde de ayer, cuando el Departamento de Bomberos de Laredo recibió un reporte de picaduras de abejas en la cuadra 2600 de la calle Price. Cuando llegaron, vieron a un hombre de 89 años de edad y una mujer de 84 años de edad. En el suelo, siendo atacados por cientos de abejas. De acuerdo a información de uno de los familiares de los afectados, la señora se encontraba regando cuando ocurrió este incidente. Aparentemente, las abejas se encontraban en una de las bardas de la residencia. Los bomberos utilizaron espuma para de esta forma detener el ataque. La pareja fue trasladada al centro médico de Laredo en estado grave. Según se informó, sufrieron al menos 100 picaduras de abejas cada uno.